Cientos de camiones circulan todos los días por la avenida Miguel Alemán aquí en Cerralbo. Todos provienen de la pedrera Matimar y que según los vecinos de la zona, son los que generan la contaminación en esta región. Los habitantes de los Herreras y de Cerralbo sufren cada vez más. El agua escasea, la contaminación por polvo va al alza y una parte de los terrenos se les despojó para explotar la sierra de Picachos por parte de representantes de una pedrera. La empresa Matimar estaría acaparando el agua de la cuenca Agualeguas-Ramones y con ello un sector de Cerralbo y casi todo el municipio de los Herreras no tiene agua en arroyos, las presas están vacías y los pozos a nada de secarse. Mira, a un año de estar el secretario de Medio Ambiente del puesto, el señor Alfonso Martínez, no me ha recibido. Los terrenos que tiene la empresa Matimar son terrenos comunales de la comunidad de Benavides Grande y Benavides Olivares. Aquí el aire está muy afectado precisamente porque el aire está contaminado por los polvos finos que despide la pedrera, que van a los pulmones de la población y que están causando enfermedades respiratorias y también posiblemente cáncer en muchos habitantes. La pedrera estaría acaparando el agua y los alcaldes de la región tienen miedo a afectarla con peticiones de reparto de agua para todos. Que es agua que no quieren garantizar para aquí porque tocan intereses de una empresa que se llama Pedrera Matrimar y que seguramente, como dije hace un momento, a lo mejor les financia algunas campañas políticas. Pero como la nieta del dueño de la pedrera está en el comisariado, pues no va a pasar nada. Y luego el ahijado del dueño de la pedrera trabaja en gobierno del Estado, tampoco va a pasar nada. O sea, nuevo no tiene nada nuevo, León. Mientras eso sucede, el arroyo Sardinas y la presa de los Herreras están vacíos. Sin embargo, el gobierno se da el lujo de desperdiciarla en fugas como esta. Ricardo Alaniz, Reporte Índigo.